Música Encuentro, volvemos después de la pausa y también hemos tenido que hacer tiempo para recibir a nuestros siguientes protagonistas. Por cierto, que durante toda esta jornada hemos hablado de etnografía, hemos hablado de música, medio ambiente, de sostenibilidad, también de gastronomía, también este punto durante el día de hoy, ya no solamente con los habituales bar, restaurantes que tenemos aquí en Beneguera, bastante buenos, sino también con el resto de la oferta que tenemos también durante toda esta jornada, con los diferentes bochinches que están situados también en distintos puntos del barrio de Beneguera. Así que si se quieren también echar algo un pisco, como nosotros solemos decir, vénganse también hasta Beneguera porque todavía tenemos muchísimo por delante. Nuestros siguientes protagonistas vienen directamente de una masterclass que comenzaba eso de las 12 de la mañana y que hace escasos instantes acaba de terminar. Nada más y nada menos vamos a tener la oportunidad de recibir aquí en nuestro set, por un lado, al que juega en casa, Pedro Manuel Alfonso. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Y por otro lado a Domingo Rodríguez del Colorado. Domingo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, bien. Yo estoy como en casa, como si estuviera jugando en casa también como Pedro. Eso te iba a decir también porque últimamente estás mucho por aquí también, ¿no? Sí, ya conozco un Bojan hace muchos años y a Pedro también hace muchos años, o sea, que sí, me siento en casa. Bueno, ¿qué tal? Bueno, primero te pregunto un poco por este encuentro. Sin duda, Beneguera es un lugar, un punto de muchísimos artistas, en este caso de ustedes, que han participado en algunas ocasiones y han estado aquí presentes. Sí, Beneguera yo creo que es un punto de referencia, pero para toda Canarias el encuentro de Beneguera, la lucha que hubo en su momento por Beneguera, el festival que hoy cumple 30 años, este año cumple 30 años, al igual que la universidad, al igual que la parranda de tren, al igual que muchos eventos que cumplen 30 años. Yo he tocado aquí varias veces y siempre lo he gozado, lo he pasado muy bien aquí en Bojan y estoy a... Bueno, yo creo que hemos tocado juntos aquí también, ¿no? Sí, estuvimos, no sé, creo que hace como 4 años o una cosa así o 5, creo recordar que era cuando se hacía en la cancha y estuvimos ahí hace ya un tiempito. Una defensa de nuestros artistas, lógicamente ha sido un punto clave también para muchísimos que han comenzado aquí, pero también para defender nuestras tradiciones y para defender nuestro entorno, ¿no? Que parece que no, pero hay que seguir defendiéndolo porque hay algunos por ahí que siguen empeñados en cambiar la... Hay muchos lobos que se han disfrazado de corderos pero que siguen, bueno, de hecho en Fuerteventura mismo estamos viendo todo el deterioro que ha habido desde que empezó el festival Beneguera en 30 años para acá se han comido media isla y siguen queriendo fabricar en las dunas del Cotillo, siguen queriendo construir, hacer un agujerarte en Daya, siguen queriendo hacer un montón de cosas que hay que estar pendientes y parece que no aprendemos, ¿no? Parece que no aprendemos ya cuando llegas de Gran Canaria que vienes de San Cristín para acá, ves todas las moles y como todas esas historias, que pudo haber sido un... pudo haber sido una historia para aprender, es decir, vamos a no pecar de esto en las demás islas, pero no. Cuando llega el capital y se casa con el político, pasa lo que pase y todo... y mira, cada vez más turismo y menos trabajo. Sí, así es, ¿no? Y parece que los datos que vienen por ahí, si se cumplen, no son positivos, no son nada positivos. Habrá que seguir, pues eso, defendiendo y bueno, en esta intención que desde Beneguera exportar hacia afuera, pues se sigue tratando de realizar. ¿Qué te está pareciendo, Pedro, estos primeros instantes? La mañana, bueno, tranquila de momento, pero bueno, como siempre con tránsito de personas que llegan hasta aquí para disfrutar de todo lo que tenemos por delante. Desde ayer yo creo que estoy viendo, estamos aquí los que somos residentes aquí, vemos que hay más trasiego que lo habitual de lo habitual. De todas maneras, es que es verdad que el cartel, al ser tan variado y tan amplio, pues entonces atrae a públicos de todos los estilos, ¿no? Entonces yo creo que durante todo el día vamos a estar recibiendo gente de todas las edades, como es lo normal, ¿no? Y entonces pues yo creo que, bueno, la mañana va bien. De momento, por lo menos por lo que yo veo, de lo que se trata es de que la gente venga, disfrute de que se oferte, pues eso, toda cultura, que es lo que realmente falta aquí, concienciación sobre todo por eso, por los medios, como veníamos hablando, ¿no? Por todas estas cosas que están pasando, pero bueno, sobre todo que la gente disfrute y que, bueno, que lo pase bien y nada, y que estemos aquí. ¿Cómo ha sido? O sea, más te aclaro, me decían que algunos, decía yo, algunos niños, pero sobre todo adultos, ¿no? Sí, el adulto me alegro ver a un par de maestras que están relacionadas con la enseñanza y que están empezando o intentando aplicar el timbre en las escuelas y tal. Entonces yo creo que eso es lo más positivo, porque notas que estás haciendo un trabajo que va a repercutir en los menores, porque, bueno, crean, en una hora y media no da tiempo de mucho, pero sí de crear conciencia y de que se aprendan bastantes cosas y dejarle el baúl lleno para que después ellos vayan sacando poquito a poco y poniéndolos en el día a día con las enseñanzas, con los niños y con el trabajo cotidiano. Y de lo que van a ofrecer esta noche, que nos pueden adelantar, que hay por ahí algo especial. Bueno, ustedes estarán ahí en ese primer bloque, no sé si desde las 8 o algunos minutos. ¿Desde las 8, Pedro, van a estar ustedes por ahí? Creo que sí, creo que nosotros arrancamos los primeros a las 8. Entonces, bueno, me imagino todo en función de cuando llegue Geray, que es el que realmente, bueno, llevará un poco la parte nuestra, la directriz, ¿no? Sí, pero acá vamos a estar con Geray, Pedro Manuel, Juan Carlos y Pacaroza. Y yo, como es todo, el quinteto. Y, no, bueno, haríamos algo instrumental, musical, tal, pero Geray normalmente, que Geray es un hombre que cuando llegue a la serie de solocondes con la improvisación y tal, me imagino que será, muchas partes se versará en torno a la improvisación. Bueno, como están aquí, no podíamos desaprovechar la oportunidad de que nos hicieran algo, ¿no? No sé si relacionado con Veneno o no, pero, bueno, les dejamos a ustedes la oportunidad de, también a todos los que nos siguen, por cierto, recordamos que estamos en directo a través de la televisión, en la radio y también a través de nuestro perfil en Facebook. Ahí nos pueden buscar en Radio Televisión Mugam, en donde estamos emitiendo durante esta mañana. Así que, lo que vamos a hacer es presentar, nos van a actuar, van a actuar para nosotros y para todos ustedes también, a Domingo Rodríguez del Colorado y Pedro Manuel Afonso. En sueños llego a tu alma, como semilla la tierra, a la tierra, como semilla la tierra, ilusiones y esperanzas que mi corazón encierra. En sueños llego a tu alma, como semilla la tierra, en sueños llego a tu alma, como semilla la tierra, el público improvisado también, ¿eh? Aquí en Beneguera. Esto tiene también parte del encuentro. Oye, gracias a los dos. muchísimas gracias por por estar con nosotros y nada nos vemos esta noche en el gran festival también es verdad que hay que saludar a todos los que en algún momento nos van a seguir en nuestras diferentes redifusiones al igual que como comentamos al principio de la retransmisión también en el resto de nuestro país a través de las cadenas asociadas a cadenas locales a todos les damos la bienvenida por si se incorporan aquí a nuestro directo hoy desde beneguera con motivo de la trigésima edición continuamos adelante para hablar con más protagonistas porque ya saben hay por aquí pues en los diferentes están no solamente puestos de artesanos sino también de algunos colectivos que pues lógicamente llevan adelante su labor en este caso concretamente vamos a hablar vamos a hablar de algo que ha estado de actualidad durante todo este año 2019 o mejor dicho en esta parte en el intermedio de este año 2019 y es esa declaración como patrimonio mundial de risco caído y las montañas sagradas de gran canaria con nosotros tenemos a uno de los técnicos del cabildo que trabajan dentro de este proyecto él es octavio pineda octavio que tal muy buena 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 tarde gracias que tal como estamos encantados bueno aquí con el buen tiempo en beneguera y con la con la súper acogida de lo que es el municipio para nosotros y para todos los que van participando decía yo que bueno tenemos están de todo tipo y en este caso ustedes también el cabildo ha querido tener un stand precisamente para darle valor por si todavía nadie se ha enterado de que pues esto ha ocurrido en este año 2019 que es un hecho sin duda histórico si nosotros cuando hablamos con el ayuntamiento de mogán nos parecía que la parte no sólo musical que bueno el riesgo caído es otro tipo de música vamos a decir música geológica pero pero la parte de etnografía y la parte medio ambiente en realidad el paisaje cultural está muy 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 vinculado a un espacio de la isla de la cumbre sobre todo de gran canaria y a la etnografía no a esa forma de vivir a esa forma de ser y de estar en un lugar tan peculiar entonces hemos querido venir a presentar a mostrar lo que la importancia del patrimonio mundial y poner en valor un poco un territorio fundamental para la isla que además tiene vínculos con todo lo que es la zona sur también porque obviamente muchos arrieros y muchos trabajadores bajaron a la zona costera y el vínculo cumbre y costa yo creo que está ahí o sea que no podían perder la oportunidad de estar presente en un encuentro que precisamente se trata de de todos estos valores que acabas de comentar están ustedes en la cardonera y en un pequeño espacio si tenemos un hemos hecho una pequeña exposición fotográfica en un pequeño espacio la verdad que muy agradable en la cardonera hemos hecho una exposición de fotos dedicadas a los diferentes valores del patrimonio mundial son fotos de nacho gonzález oramas un fotógrafo bueno muy reputado en gran canaria y en canarias que ha trabajado con nosotros en la candidatura preparando el dossier que presentamos unesco muchas de sus fotos están dentro del dossier y luego hemos seleccionado unos cuantos vídeos pres que presentan pues los diferentes aspectos que tiene el patrimonio del que es un paisaje cultural tenemos un vídeo de chede y reyes que es un documental con guión de alexis ravelo tenemos un pequeño corto de siete minutos de tarek o de que es un fotógrafo también muy importante con guión de oscar de osvaldo guerra y por último tenemos unas entrevistas pequeñas a los protagonistas a la gente que realmente hace que el paisaje arriba sea este vivo siga vivo sin duda ha sido un año histórico por esta declaración y para todos los que envuelven el proyecto me imagino que ha sido pues eso lo tendrán siempre en mente porque ha sido mucho el trabajo se puso en valor sobre todo una vez que se producía esta declaración precisamente que pese al cambio político que ha habido durante todos estos años nunca se ha perdido en cuenta el objetivo que tenían todos y todas el proyecto en realidad tuvo una unidad política que ejemplar vamos a poder decirlo realmente el proyecto se inició mucho tiempo atrás y fue tomando forma la unesco tiene diferentes categorías y fuimos entendiendo que ya lo que el relato que tiene arriba la cumbre no es un relato únicamente arqueológico también hay un paisaje gente que vive con tradiciones que se mantienen el hábitat troglodita que desde los antiguos canarios hasta ahora pues pervive entonces todo eso fueron muchos años de trabajo de investigación y eso la parte política empujó y apoyó y lo la verdad que ha sido una unidad sentimos que que pase lo que pase los cargos de la parte política en realidad yo creo que todos formamos parte de ese patrimonio mundial creo que que se intuye que esto es un largo recorrido que es un inicio este 7 de julio que fue una auténtica felicidad y locura porque para los compañeros que fueron a vacú y para nosotros que estamos aquí para poder ayudar a la gente fue un auténtico día especial y que se nos queda marcado como se está notando ya esa declaración ya tenía está teniendo impacto en esa en esa zona a ver el impacto muy positivo nosotros notamos que la ciudadanía se ha sentido muy muy identificada con todo con el proyecto con él con el espacio la gente de ahí está muy ilusionada los colectivos nosotros uno de los fundamentos es que reviva la cumbre o sea la cumbre en algunos lugares pues ha tenido mucha pérdida de población entonces el patrimonio mundial realmente reivindica un lugar con un potencial brutal a nivel ecológico a nivel paisajístico a niveles incluso de condiciones de vida entonces la gente que está allí que nosotros nos interesa mucho hablar con ellos yo creo que todos han notado eso luego ha venido este pequeño drama de agosto que fue un poco un jarro de agua fría pero que bueno que se va viendo que se va a salir perfectamente que bueno tendrá un proceso pero que el cabildo ya en su se va poniendo las herramientas para volver a regenerarlo te iba a decir no después de esa gran felicidad ha venido esos dos episodios que tuvimos de esos incendios que afortunadamente parece que esa zona no afectaba del todo pero al final que afecta de una forma o de la otra en realidad afecta pero los valores etnográficos arqueológicos paisajísticos muchos son recuperables es decir ya lo hemos visto ustedes están en una zona que tuvo un incendio tan potente como el de 2007 que bueno lo ves ahora y ves recuperado el paisaje y bueno esto tiene que ser esa la idea nosotros siempre decimos que si conseguimos el patrimonio mundial en poco tiempo como no vamos a conseguir recuperarlo o sea si ya hemos demostrado con creces que sacar de de una de la nada de que no había ningún proyecto conseguir ponerlo en el lugar que se ha puesto volver a recuperar la isla es otro reto más que se va a conseguir poner a felicitarles a todos los que han formado parte de este gran proyecto bueno aparte de hablar de este tema no que ha sido trabajo de ustedes durante tanto tiempo te pregunto un poco sobre sobre el encuentro que te está apareciendo y bueno no sé si te vas a quedar también a lo que tenemos por delante la tarde noche de hoy bueno yo en todo o sea nosotros estamos en una zona muy agradable la cartonera es un espacio que ya tiene conciertos estamos muy cerca además tenemos la zona de benegueras justo encima que es la fotografía y hombre el ambiente yo vine varias veces durante mucho tiempo no como participante sino como espectador y bueno el concierto claro hay que disfrutarlo y es un concierto con una bueno yo reconozco que varios de los grupos soy bastante fanático así que pues que me quedaré pues octavio nada te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros que te siga viendo hoy bien durante toda la jornada que la gente se entere de esa historia que tenemos ahí que hay que ponerle al valor y hay que estar orgullosos de la misma y nada vuelvo a decir felicitarles a todos los que han formado parte de este proyecto vale muchas gracias gracias vamos a hacer un alto en el camino nos vamos a ir a la publicidad y a la vuelta continuamos de nuevo en directo cuando era pequeña yo le dije a papá yo quiero cantar yo quiero bailar le dije a papá quiero ser como tú quiero ser tan buena como lo eres tú y ahora canto ahora toco y doy gracias a papá que pueda cantar que pueda tocar gracias a papá fire hermosa 3 ó Gracias por ver el video.